Esa es la frecuencia, somos, 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 sonido macho ¡Sol de sabor! ¡Sol de sabor! ¡Qué bonito! ¡Buena! Oigan, todos ustedes, chicas, el culo se abasto Para mostrarles, todos ustedes, chicas, el culo se abasto Oigan lo que dice mi mujer 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 Así son esta noche Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que le contesto yo Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Con el pequeño coloso de Valle de Chalcó. Sonido. Máximo. El pequeño coloso de Valle de Chalcó. ¿Estás escuchando? Sonido Máximo. ¿Estás escuchando? Sonido Máximo. ¿Estás escuchando? Sonido Máximo. ¿Estás escuchando? Sonido Máximo. Esta noche está el Maxi Saludo. La familia me la pide. Décimo quinto aniversario, Mariana. Oye, pero qué sabor, Máximo. Oigan lo que dice mi movie. ¿Cómo? Oigan lo que dice mi movie. Oigan lo que dice mi movie. Oigan lo que dice mi movie. Oigan lo que le contesto yo. Ella dice tú no eres de Jeyé. Yo le digo tanto con amor. Ahora como me compongo yo. Porque esta cabrera mi mujer. Me dice que le canta un favor. Como tú acabas cantando Jeyé. Porque si no se lo canto yo. Te juro que me lo puedo ir. Otra vez. Otra vez. Muéve ese plato, DJ. Hazlo otra vez. ¿Mira lo que dice mi movie. Si no se lo canta un favor. Oiga lo que dice mi mujer Ponle sabor Otra vez Se diga lo que dice mi mujer Oye, no se le contesto yo Ella dice que tú no eres yo Yo le dico tanto como yo Ahora como me conto yo Soy otra cabrera mi mujer Que lindes que le cante un volón Como otra que va a cantar ¡Que bailen esas luces, Baki! ¡Tengo lo que me va a pensar! Báilalo, báilalo, báilalo ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡Échale contaminación! Esa es la monjita voladora Conido máximo para ti Se va Complacidos esta noche, por supuesto A través y conducto de sonido máximo esta noche Para ti Sonido máximo Esa es la frecuencia Somos Somos Sonido máximo